Ven y creen a tu Espíritu, mente su amor a tu visita. Queridos hermanos en la Alianza, estamos haciendo estas reflexiones sobre el jubileo, abriendo ventanas al jubileo, para podernos preparar mejor a este acontecimiento de gracia, en este año de gracias. Nosotros esperamos una gran bendición del Señor y de la Mater en este tiempo. Y poco a poco quisiéramos ir abarcando diversos campos, diversos aspectos, guiados por la definición que da un jubileo el Padre Kientenich. ¿Qué es un jubileo? ¿Qué es lo que pretende un jubileo? Quiere hacernos llevar, dice el Padre Kientenich, a los fundamentos mismos que dieron origen a Schoenstatt. Para desde ahí, ¿no es cierto?, mirar al futuro, corregir lo que haya que corregir y reforzar, por supuesto, aquello que hayamos podido hacer bien. Bien, hemos hablado de que sobre la, diría lo más importante, lo más central del carisma del Padre Kientenich, es un carisma mariano. Él se distingue y va a entrar a la Iglesia, a la historia de la Iglesia, sin duda, no solamente como un gran conocedor de María, sino que un gran amante de María, por haber entregado a la Iglesia una nueva visión de María y una nueva espiritualidad mariana y pastoral mariana. En ese contexto, en las veces anteriores, en las reflexiones que hemos hecho en esta ventana al jubileo, nos referimos a la imagen nueva que presenta María. Queremos proclamar, decíamos con Él, ¿no es cierto?, tu nombre con valentía. Queremos proclamar tu nombre. Queremos dar a conocer a María. Queremos darla a conocer en su plenitud, en la organicidad o integralidad del plan de salvación. Ella ocupa un puesto esencial. Hablamos de su relación a Cristo y en Él, dijimos, pero no lo desarrollamos, ¿no es cierto?, su relación al Padre Dios, al Espíritu Santo, a la Iglesia, a la humanidad. Y nos detuvimos la última vez en la dimensión antropológica de esta imagen de María que nos presenta el Padre Kientenich. ¿Y qué significa esto? Dijimos que Pablo VI era quizás que en documentos oficiales de la Iglesia se explaye al respecto. María en su dimensión antropológica o vista de nuestro tiempo y como un signo de luz y de esperanza para este tiempo en el cual vivimos nosotros y para el tiempo futuro. Esto significa una nueva visión de María. María, yo la última vez omití mencionarles algo que me tocó hacer y quizás podría servirles a ustedes. Es un libro que se llama, si no me equivoco, María y el nuevo orden cristiano de la sociedad o María y el nuevo orden social. Ahí pude resumir, guiado por la enseñanza del Padre, ¿no es cierto?, en qué consistía esta dimensión antropológica de la imagen de María. Ahora vamos a dar un paso más. El Padre no solo nos entrega una nueva imagen de María, sino que también nos entrega a nosotros y a la Iglesia una nueva espiritualidad mariana y con ello una nueva pastoral mariana. Y esto es tremendamente central, ¿no es cierto? La alianza de amor con María es el corazón de la espiritualidad de Schoenstatt. Y todo en este tiempo ha estado centrado en esta alianza de amor que selló el Padre con María en el santuario. Ahora, la riqueza que entraña estas palabras, ¿no es cierto?, es tremenda, es mucho. No se trata simplemente de repetir un acto devocional del Padre Quentenis, que él se consagró a María en el santuario con los jóvenes, ¿no es cierto?, y también nosotros queremos repetir ese acto de devoción, de entrega a María. Es mucho más que eso. Y esto es lo que quisiéramos ahora desentrañar un poco. Porque les digo, esta es la piedra fundamental del jubileo, la renovación, 100 años de Alianza de Amor. ¿Qué fue esa Alianza de Amor? Por de pronto ya el nombre Alianza de Amor apareció mucho después de 1914. Yo creo, si no me equivoco, para fecha soy malo, pero deben ser por lo menos 10 años en que el Padre Quentenis empieza a hablar de una alianza de amor con María. O más tal vez, dejémonos a los históricos esa definición, digamos. Él habló, me recuerdo cuando los obispos alemanes tenían problemas con esta devoción tan acentuada a María de Schoenstatt, habló de un contrato bilateral gratuito con la Virgen. Él no se preocupó, en primer lugar, ni de la estructura, ni de las definiciones, así como quien en el escritorio redacta algo, no es cierto, yo voy a hacer una Alianza de Amor, bla, 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 no. Primero, ¿quién es el que sella esta Alianza, esta entrega, que realiza este acto tan decisivo para nosotros? Es una persona que ha tenido, como todos sabemos, una historia muy difícil. Una niñez y juventud tremendamente tortuosa de alguna manera, probada. Llega al 2014, alguien que ha estado muy herido y que junto a ello ha recibido, no es cierto, una sanación muy especial. Y él siente que esa sanación de su alma se la debe especialísimamente a la Virgen María. Esta persona, que encontramos en 1914, convocando a los jóvenes a pedirle a la Virgen que se establezca en la capillita de la congregación mariana, es alguien que ha tenido un proceso de transformación y de autoformación que él mismo resume en la acta de pre-fundación. No, como dice el Padre en el programa, queremos autoformarnos bajo la protección de María. Queremos autoformarnos. Él tuvo esa experiencia. Él se autoformó bajo la protección maternal de María. Ya a partir, conscientemente, de los nueve años, cuando él se entrega a la Virgen y la toma, la asume como su madre y educadora. Este hombre, con esta historia, con esta historia de luz y de sombra, con esta experiencia, tiene, dice él, una idea congénita. O sea, Dios puso en su corazón, en su alma, algo muy especial. Un impulso, una idea, una tendencia. Algo que le decía, hay que forjar un nuevo tipo de hombre. Hay que poner en escena otra manera de vivir el cristianismo, la fe, y de educar la fe. Es lo que él, más tarde, ¿no es cierto?, habla de esta idea del hombre nuevo, o ideal del hombre nuevo en la nueva comunidad. Llega con eso, ese es su bagaje espiritual, humano y sobrenatural. Le encargan, como sabemos, ¿no es cierto?, a la formación de los jóvenes. Primero como profesor, después como director espiritual. Y ahí aflora en su corazón, en su alma, otra cualidad que estaba latente, y que era congruente con esta idea de forjar un nuevo hombre, un nuevo tipo de hombre, descubre un talento pedagógico. Ya como profesor de alemán y de latín, se hace patente esa nueva manera de educar, y luego, más todavía, cuando le encargan el ser director espiritual del seminario, del seminario menor. Es un hombre que no solamente ha tenido una experiencia, esta historia, sino que ha descubierto también que él tiene un regalo de Dios, que le permite ayudar a otras personas a forjar, ¿no es cierto?, su personalidad en una perspectiva de cambio del mundo, de cambio y de renovación de la iglesia. Fíjense que las primeras definiciones que da el padre Kientelich de Schoenstatt dice que Schoenstatt es un movimiento de renovación religioso-moral del mundo. Es un movimiento de renovación. Bueno, eso es lo que está experimentando ya él entre los años 12 y 14, con todo el bagaje anterior. ¿Y qué pasa en el contexto mismo del 18 de octubre de 1914? ¿Qué vemos en el padre Kientelich? Vemos un hombre que percibe la realidad de lo que está pasando en el mundo y la trascendencia que tiene eso que está pasando. Estalla la primera guerra mundial, nada menos. Los alumnos, los seminaristas, están en vacaciones. Entonces él empieza a discurrir, a pensar, a rezar, ¿qué quiere Dios? Estas circunstancias nuevas, tan asombrosas, digamos, una guerra mundial no es de todos los días, ¿no es cierto? ¿Qué quiere Dios con esto? Y ahí aparece de nuevo otra cosa que es muy, muy importante. Este hombre ha aprendido a descubrir la voluntad de Dios, no sólo en la palabra de él, también por supuesto, no sólo se ha encontrado con Dios en la Eucaristía, sino que en la vida, se ha acostumbrado a preguntarse por los signos, hoy día hablamos con este lenguaje, los signos del tiempo, por las circunstancias, ¿qué me dice Dios por lo que me rodea? Por las circunstancias. Eso no era común, en absoluto. Era la doctrina, era la palabra de Dios. Pero esta búsqueda así, tan directa de lo que el Padre Quenten y después va a desarrollar, no es cierto, en forma de la fe práctica, en la divina providencia, del Dios, de la historia, de lo que me dice este Dios actuante aquí, también en las catástrofes mundiales. No se trata de que el Padre Quenten, no es cierto, haya leído los diarios, las publicaciones, o haya comentado cosas que han pasado, es decir, estamos viviendo. No, se plantea mucho más ampliamente y más profundamente, ¿qué me está diciendo Dios en los signos del tiempo? En esto que está pasando, en esta cultura, ¿no es cierto?, que se manifiesta ciertamente en cosas concretas. Pero en ese caso era muy claro. Y el Padre reflexiona, reza, preguntándose por la voluntad de Dios. Y llega a una conclusión. Me parece que tengo yo, y que yo debo también invitar a los jóvenes, a que pidamos a la Virgen, con la cual tenemos ya una relación profunda, ¿no es cierto?, por la consagración a ella, que le pidamos que esta capillita, este lugar que se ha preparado para la congregación mariana, se convierta en un lugar de gracias, donde María se manifieste, y donde María se manifieste para tomarnos y transformarnos como instrumentos en sus manos y ejercer, ¿no es cierto?, una poderosa influencia en este lugar, en esta provincia, a la cual pertenecía como palotino, él y los estudiantes, y quizás más allá. Es singular, ¿no es cierto?, todo esto. No se trata simplemente de un acto devocional. Yo me consagro a la Virgen. Eso es absolutamente tradicional, y era tradicional para ellos también. Pero aquí el ingrediente del Padre Kientenis es bastante notable y nuevo, que marca este acto fundacional con características muy determinadas que nosotros, si queremos renovar en este jubileo ese acto, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Si no, quizás haremos una consagración a la Virgen como ha existido y seguirá existiendo en la Iglesia, como ha sido tradicional. Consagro al mundo, a la Virgen, se consagran los países a la Virgen, se consagran las comunidades a la Virgen. Eso se ha hecho siempre. Pero esta consagración, este acto, tiene cosas que no son evidentes y que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros estamos llamados a sellar una alianza de amor con la Virgen. Fíjense que en la palabra ya, el término alianza de amor con María, yo creo que es el Padre Kientenis el primero que lo usa. La alianza Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, eso teológicamente, doctrinalmente es claro, pero hablar de una alianza de amor con María, eso no, ni siquiera hoy. Se hablaba, por de pronto, de consagración a María, de entrega a María, de entrega filial, de esclavitud a María, de pertenencia a María. Hay muchos términos para esta relación o entrega a la Virgen, pero el Padre habla de una alianza de amor. En ese momento no habla de una alianza de amor. Sí realiza lo que hoy llamamos, o él llamó después, una alianza de amor por el contenido mismo. ¿Qué pasó? Hubo un trato entre él y la Virgen y él llama a los jóvenes a entrar en ese trato o contrato múltuo. Él va en primer lugar ofreciendo algo. No le dice Santísima Virgen te pido que aquí te instales tú espiritualmente y que realices milagros, digamos. No. Le dice queremos hacerte suave violencia. ¿A través de qué? De nuestras contribuciones al capital de gracias. El término por lo demás también es posterior, pero lo que era claro era pruébenme con hechos que ustedes realmente me aman. Pruébenme con hechos. No simplemente palabras o sentimientos. Que ustedes realmente me aman. Y esto tiene una repercusión muy grande porque todo lo que los seminaristas o congregantes asumieron fue tenían que probar con hechos por una vida de intensa oración y fiel y fidelísimo cumplimiento del deber que tomaban en serio esto y que querían hacerle no ciertas pruebas de amor darle pruebas de amor a la mater para hacerle esta suave violencia esta invitación a que ella se estableciera espiritualmente aquí en el santuario. es algo singular no es lo más normal lo normal es que se le pida favores a la Virgen y lo normal es que surja un santuario de una leyenda de una visión de una aparición pero no así no de esta forma es nuevo eso en la forma que lo hizo el Padre Quintenis tan consciente tan clara es nuevo es una alianza de amor que compromete al hombre a la persona a un cambio a un cambio de vida en la conciencia que tiene que cambiar y que tiene que crecer recuerden lo que acabo de decir recién el Padre Quintenis ha tenido la experiencia de una debilidad de una necesidad de un desvalimiento y la experiencia que él tiene que hacer algo y que la Virgen lo bendice y ya se fecunda esa acción propia esa cooperación ya se nos manifiesta no es cierto algo bien especial acá que no es lo más común nosotros podemos hacer muchos actos de entrega devocionales a la Virgen mucha gente puede sellar entre comillas la alianza de amor pero la pregunta es ¿lo hacemos en el espíritu del Padre Quintenis? ¿cómo él lo hizo? queremos reactualizar ese acto y el otro ingrediente que nombré él llega a lo que está proponiendo la Virgen llega a través y llega a través de una oración y meditación escudriñando qué le está diciendo a Dios y toma una decisión y cree que tiene que hacer esto y lo hace sin saber todavía a ciencia cierta si así si de verdad está interpretando la voluntad de Dios después él va a hacer la teoría por así decir es decir primero ocultamos las voces del tiempo del alma y del ser tomamos una decisión actuamos y luego resultante creadora para verificar realmente si esta búsqueda del Dios de la vida de su voluntad en las circunstancias fue realmente o respondió a lo que Dios verdaderamente quería ponla resultante creadora la alianza de amor que sellamos con la Virgen tiene que de una u otra forma tener estas características las que tuvo originalmente vamos a ir poco a poco desentañando algo más este acto fundamental para pedir a la Virgen que de verdad nosotros podamos reactualizar esto que realizó el Padre y los primeros congregantes héroes y hacerlo fecundo para el futuro porque Schoente tiene que alimentarse de lo que le dio origen y está constantemente también revisando si es fiel a ese origen y si no se ha diluido un poco y nos hemos quizás acostumbrado un poco a lo normal a lo común a lo que se ha hecho siempre veamos como estamos en casa y que debemos reafirmar y continuar si lo hemos hecho bien o quizás también rectificar si no ha sido tan siguiendo al Padre sino que más bien siguiendo otra tendencia no 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 Gracias por ver el video.